Vale, amigos, tío, es raro jugando, tío Eso está rarísimo Vale, vamos a ver Tenemos Breacher, tenemos Breacher ¿Quién es el Breacher? Minguito, grande, Minguito Vale, de hecho voy a meter aquí unas cositas No me acuerdo que eran nomas, la verdad Y como no me acostumbro a jugar con nomas Tenemos Claymore, ¿no? Me han abierto ya, por favor Me han abierto ya, como un máquina, ¿no? Vale, hemos abierto Tenemos puesta en esta, en esta Y en la hacia allá Si explutan, si salen, morirán Vamos a ir nosotros por otra posición De hecho, vamos a ir seguramente Han abierto aquí, han abierto cross Vale, ya van a hacer ataque Aprende están en el exterior Vale, hazlo a Melusi Ojito a Melusi, ganaje, vale, ha saltado Vale, justamente ha saltado aquel por aquí Muy buena ¿Alguien aquí? No sé si tirarme, la verdad Vamos a seguir me amanezcándole, dando el info Ah, no tengo Sigue tirando, ¿verdad? Dos toros, vale O giro Solamente uno en un punto en principio Voy a irme por un sitio ultra alejado Pero así intentaré pillar por la espalda Yo no debería matarme, ¿no? Dos toros, ¿no? Eso estaba en el toro, ¿vale? Estaba faltando más vuelta Hay quien tiene que venir desde aquí, vale Hay quien tiene que cortar Vale, lo tenemos aquí en juegos Vale, bien hecho Bien, amigo Bien, bien ¡Jueguitos! Lo que no sé muy bien Porque estaban... Saludos, saludos Jaramelo de Perú Qué grande el tío es ahí Pongo aquí Por si el tío quiere tirar Una gama de impacto Que no pueda hacerlo Vale, vamos a ponerlo también Si lo pone... Aquí lo malo que lo puede... Vale, vamos a irnos solo desde aquí, ¿vale? Vamos a lurkear un poquito Vamos a esperar, de hecho, a que abran aquella ventana Esto va a llevar tiempo Vale, están aquí en los Vale Ahora que es por aquí Vamos a verlo No debería estar... Vale, tiene que haber uno el tiburón Vamos 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 Como tiburón Aguanta Tiene que haber más gente detrás Vale, no va a bailar ¿Cómo está ese chico? Muy buena, muy buena Pues bien, no sé realmente hacia dónde iba a ir ese C4, tío O sea, el tío lo ha tirado muy bien O al menos ha quitado el... La bicha esa, el esparatrapo Vamos a decirlo así Y yo pensaba que me iba a tirar otra vez desde abajo Hacia arriba por la zona de tiburón Pero no, hacia arriba justo hacia escaleras Y luego estaba esperando a que me lo rompiese A que explotara Digo, venga, va, dale Y así el tío no sabe por dónde voy a irle, ¿sabes? Ya, Jeffy y Jaguar Mike Pero en qué se diferencia a Jagger Hombre, estaba lejos que te cagas, ¿eh? Nah, nah, nah A ver, la diferencia entre Guamai y Jagger Es que al final Guamai es como un cirujano, ¿vale? Muy preciso Digamos que ambos son médicos Un ejemplo, ¿vale? Ambos son médicos Jagger es como un médico de campaña, ¿vale? Que tiene ahí arregla de todo, ¿vale? Cura de todo Y Guamai es un cirujano, algo más preciso, ¿vale? Jagger es para parar absolutamente todo lo que te venga y tal ¿Vale? Lo pones en un sitio y ya está Y Guamai leitamente es para meterlo en ciertas posiciones Para que te pare justamente X cosas, ¿vale? Por ejemplo, que te vas a quedar Yo qué sé En esta posición campeón Cuidado En esta posición campeón Tiene Solis, ¿vale? Te vas a quedar en esta posición de graf y tal Pues lo pones justamente uno encima de la ventana Otro tal Más direccionado, ¿vale? Lo romperé Y se me llama Me ha morido Vale, aquí nomás A ver, no deja de ser Este nomás al final me parece un personaje Que debe estar en todos los equipos Se la ha caído el fanque Ya, ya, ya Sácame el fanque A ver, lo hemos comentado Pero claro, eh Mira, vamos a poner esto Me lo he rompido igualmente Estoy bajo Me he caído No quiere caer, me he caído A ver Vale, este es el pulso, ¿verdad? No, nunca sé Vale, vamos a ver qué hacemos Un sodillo Este posiblemente me quiera hacer algo aquí La ventana es aquí Un poquito más arriba Por si tenemos aquí a la Solis en garaje Vale, tenemos al Capcom aquí arriba Ahora me checo yo un ángulo aquí Vale, están dando mis compis No ¿Quién es el Cermet? No tiene nada Bien, amigo Bien, amigo Se me vea el láser Bien, hombre Bien, bien Buen info, gente Buen info Lo he dicho es que al final La diferencia entre Guamai Y Jagger es justamente eso ¿Vale? Al final Jagger Aunque solo te sirve Para parar gradas Y Guamai te sirve para Pillar que si Los dardos decapitados Tanto el humo como el fuego Jagger lo pones En el primer sitio que veas Y prácticamente ¿Sabes? Y Guamai es como Mucho más preciso Es más Más artístico Tiene mucho más alcance Puedes ponerlo Tiene la gana Al final lo puedes lanzar Donde tú quieras Etc Mira, va a coger a Guamai ¿Va? Buenas Está siendo buena, ¿verdad? Está siendo buena Estás muy buena Una rondita Mucho gracias Abarrado mucho más alcance Tío Dice, eso a través Desde el 2005 Luego el Rainbow Six Vegas 1 y 2 Del 2006 Y 9 Luego el Rainbow Six Desde, bueno El 2015 No mando con habilidades Y luego el Raid or Not Más parecido al primero Todos super tácticos Sí, también te digo Me gusta que el Rainbow Six Gente No se parezca tanto A Raid or Not Es decir A un super táctico ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final Algo demasiado realista Aburre Os lo aseguro Es aburrido La verdad Pero muy aburrido Vale, tú pones ese aquí Aperte yo Aquí Si alguien dispara algo Desde aquí Debería pararlo Vale Aquí por ejemplo Al arma Vamos a poner una Si acaso Aquí está la Ela Aquí vamos a poner este Venga Y esta Vamos a meter aquí En esta de atrás Vale Uno, otro ¿Vale? Se me desconfiguró el dedo Vas a tener uno ahí ¿Vale? Minguito Baiteo Lo tiene fuera ¿Vale? El lado derecho ¿Vale? 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 Vale, vale Remató Vale, vale Es que yo tengo eso No, no, está muerto Lo he rematado yo Lo he preocupado Ah, vale Vale Dos, dos, dos ¿Vale? Vamos a piquear Ok Piquea el puse Ok Mierda, lo ha liado ¿Están los dos ahí? Tengo uno pegado A mi A mi A mi A mi A mi A mi Va aparentando Te estoy recargando Ay, el zorro Pau, tuyo amigo No le he fallado Crack Vale Bueno, no lo veía A punta para arriba Tío Buena partida, gente Buena partida No le voy a caer el marco Tú, qué realidad Me hizo drop shot Ya vi ya Ya vi ya Eh, qué buena partida Así rapidita Fresca De chilling Qué bien La verdad Qué bien Claro, es que estaba esperando Digo, a ver si puede llegar A la cabina A hacer algo aquí Digo, no Vale, yo he tirado uno Digo, lo remato ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo